Vamos a otro tema, trabajadores de Asana denuncian que se les ha prohibido informar acerca del caso La Mía, aseguran que la orden proviene de un memorándum del Ministerio de Obras Públicas. Dieron a conocer los trabajadores de Asana, el contenido de un memorándum que se refiere al caso de la aerolínea La Mía, lo indicó Juan Carlos Cazón, representante nacional ante la COP. Por el memorándum circular que ha emitido el Ministerio de Obras Públicas, donde nos anuncia que no nos podemos manifestar en ningún medio de comunicación como trabajadores, ni en la prensa escrita, que solamente él puede hablar del caso La Mía, estamos hablando más netamente. Por eso es que los compañeros están amordazados bajo esta circular que ha emitido este ministerio. Néstor Villaruel, de la Federación Nacional de Asana, indicó que a nivel nacional los trabajadores mantienen su emergencia. Esa actitud y esa circular vulnera la constitución política del Estado. Nos está quitando el derecho a la libertad de expresión.